Hey que tal colegas, soy Yorosuya Beats y en este video te voy a enseñar el plugin Halftime, así que comencemos. Yorosuya Beats Bueno, este plugin es un efecto creativo y sirve para dividir la velocidad del audio. Este plugin lo puedes adquirir casi por 12 dólares en la página de Plugin Boutique, te dejo el enlace abajo en la descripción. Además, este plugin está para 32 y 64 bits, tanto para Mac como para Windows. Ahora vamos a ver cómo funciona el plugin y sus botones. Arriba tendremos en cuanto queremos que se divida el loop que queramos poner el efecto. Tendremos desde 1.16 de compás hasta 8 compases. Veremos también el apagado y encendido del plugin, además del Fade In y Fade Out, que estos son faders para controlar cuán de rápido queremos que empiece el efecto y cuánto tiempo se tarda cuando acaba. Si quieres que el efecto sea rápido desde que empieza, solo deja los faders como está por defecto. Tendremos tres tipos de modos de velocidades. El 1.5 para armonías perfectas y tripletes. El 2.5 para el clásico efecto de media velocidad. Y el 4.5 para una reproducción de 4 tiempos muy lenta. Tendremos cuatro tipos de modos. En el modo percusivo, conservaremos el golpe del transitorio. En el modo sustain, evitaremos los click. Y en los otros dos modos, podemos jugar con ellos para hacer cosas creativas. En estos últimos, en el caso de la batería, le agrega un poco de pegada que te encantará. Tendremos la banda de frecuencia, donde podemos especificar el rango frecuencial en el que queramos trabajar. Y por último, el botón de mix, que es cuánta cantidad de efecto queremos tener que va desde el 0 hasta el 100. Y bueno, ahora te enseñaré con un loop para que escuches cómo suena este efecto. Y bueno, ahora te enseñaré con un loop para que escuches cómo suena este efecto. Y bueno, ahora te enseñaré con un loop para que escuches cómo suena este efecto. Y bueno, ahora te enseñaré con un loop para que escuches cómo suena este efecto. Y bueno, ahora te enseñaré con un loop para que escuches cómo suena este efecto. Y bueno, ahora te enseñaré con un loop para que escuches cómo suena este efecto. Y bueno, si les gustó el video, suscríbanse para más videos así. Darle me gusta que es completamente free. Compartan con sus amigos que les guste la producción. Y nos vemos hasta la otra semana chavales. Matané.